Música Buenas noches, bienvenidos amigos, amigas a tu espacio, a mi espacio, a este espacio Arcano Mayor. Comentarte, invitarte que a partir de este momento, pues las líneas están abiertas, estamos en riguroso directo y en la pantalla tienes el teléfono 806 50 14 44 para que participes, para que participes esta noche en este programa especial, para que compartas con nosotros todo aquello que te tiene un poco nervioso, inquieto, no sabes darle soluciones, estás en búsqueda de salida, no consigues la salida, te tiene agobiado, te tiene preocupado, te tiene allí, bueno, trabado entre las dudas, las incertidumbres, pues aquí estamos, aquí está Arcano Mayor, te da la bienvenida esta noche a nuestro programa y que participes en él nuevamente en los teléfonos, líneas abiertas, entrada en riguroso directo al 806 50 14 44. Mi nombre es Alma y nuevamente les doy la bienvenida a este espacio, tu espacio. Comentarte también que puedes hacer o puedes solicitar nuestra cita previa al 638 114 636. En este teléfono puedes solicitar cita previa con nosotros, ahí te atenderá nuestra compañera Azul, Azul te establecerá una cita y ella es la que lleva la agenda y te dice el día que mejor te convenga, la hora que mejor te venga bien y las oficinas o nuestros establecimientos están en vecindario en Avenida Canarias. Así que, bueno, espero entonces la participación de ustedes en la noche de hoy, en el programa de hoy. Estoy aquí para darte la solución, tu solución, lo que tú necesitas. Bueno, y comentarte, participarte y darles por supuesto las gracias nuevamente, no me cansaré de dar las gracias, por esa acogida y por esa receptividad que hemos tenido en nuestra llegada a la isla de Gran Canaria. Así que, bueno, nuevamente gracias, decirles que estoy aquí y mi manera de agradecerles esta acogida maravillosa que hemos tenido, no solamente yo, también pues el grupo de Arcano Mayor, que es una gran familia en la que ustedes poco a poco paulatinamente irán conociendo, pues hemos recibido, nos hemos sentido como en casa, en familia y como en casa. Gracias a ustedes, gracias por darnos esta acogida, participar con nosotros en nuestros programas, ir a nuestras consultas, realmente pues nos sentimos muy agradecidos. Pues, insistirles en aquello en lo que nadie antes les había dicho que había solución, pues Arcano Mayor, yo, alma, les estoy diciendo que soluciones hay. En la medida que salen los problemas, nosotros planteamos soluciones, somos tu solución. Ante situaciones de dudas, ante situaciones de incertidumbre, preguntas, me va a llamar, ¿qué está haciendo? Piensa en mí, está enamorado de mí, voy a lograr esa oferta de trabajo, o fui a una entrevista y no sé si me volverán a llamar, ante todas esas incertidumbres, te invito a que participes con nosotros, que te pongas en contacto con nosotros en la noche de hoy, al 806-50-1444 y entrarás en directo y aclararemos todas esas dudas, o entonces en nuestras oficinas. ¿Vale? Decirte, o quería comentarles, la noche de hoy, porque un caso particular, y me han parado y me han preguntado, sobre todo me han llamado y justo hoy en una de las consultas estuvimos hablando básicamente de la presencia de espíritus, la presencia de entidades, ¿ok? Y es importante porque la gente no sabe, ¿vale? Lo primero que hace es recurrir al YouTube, a Internet, y a ver qué hago, cómo lo hago, qué es esto, y bueno, realmente están incurriendo en un error catastral, ¿no? Catastrófico, perdón, no me sé. Nosotros tenemos que, o la misión nuestra, además de buscarle solución, también es guiarle, también es ayudarle ante situaciones como esta, ¿vale? Muchas veces hay que destacar, ¿no? Cuando esos espíritus son lo que se llama, o lo que se conoce como el espíritu pegado, estos espíritus pegados pueden ser o bien por un trabajo de brujería, por un trabajo de esoterismo, o bien pues de forma natural, y muchas veces la gente, bueno, teme o la gente desconoce o la gente no sabe, ¿vale? qué es lo que está ocurriendo y realmente pues se deben a estas entidades. Entonces, pues esta noche me gustaría debatir con ustedes, si alguno de ustedes ha tenido algún tipo de experiencia que quise compartir, les invito nuevamente a que llamen y que se pongan en contacto con nosotros, que estamos, insisto, en riguroso directo en el 806-501444, ¿bien? Bueno, entonces comenzaremos nuestro debate, nuestra conversación, nuestro programa de hoy, comentando, bueno, o haciendo una diferencia, como les decía al principio, entre las entidades, ¿no? Las entidades o los fantasmas, ¿no? O los entes, todas estas cosas que, o entidades básicamente que no terminan de buscar esa luz o de encontrar esa luz en el momento en el que pues pasan a otro plano, ¿ok? Entonces, bueno, hablamos de esa presencia en la que no solamente, a veces son visibles y a veces no son visibles, ¿ok? Entonces hablamos de esa presencia en la que pues, en caso de que sea visible, lo primero, yo siempre recomiendo lo mismo, lo primero es no tener miedo, mantener la calma, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que estoy viendo? Esta situación evidentemente me resulta nueva, me resulta extraña, me siento incómodo, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces tener de alguna manera la fortaleza o tener de alguna forma la interesa primordial de no tener miedo, ¿ok? Y, bueno, entender que estos seres de luz buscan la luz que tú tienes, ese es realmente ahí donde está como quien dice el riesgo, porque precisamente por la carencia de esa luz, por no tener, por perder ellos la luz a raíz de, o bien a los apegos, normalmente están apegados a la familia, están apegados a los lugares, están apegados a ciertas situaciones o su manera, o su muerte, su manera de despedirse ha sido muy brusca y no consiguió o no ha encontrado esa luz, ese camino, esa luz que les guíe, ¿no? Entonces, bueno, las personas que brillan o las personas que tienen su propia luz o que tienen esa luz, esa aura limpia, clara y radiante, entonces son personas a las que normalmente le ocurren este tipo de cosas, ¿no? Porque entonces son esos fantasmas, esos espíritus que de manera natural, por no encontrar su luz, entonces se nos hacen de forma presencial, ¿ok? Entonces en este caso, repito, lo primero es intentar mantener la calma cuando es visual, cuando esta aparición es visual, esas son las famosas apariciones, cuando vemos, estamos viendo una presencia, alguien que se nos materializa enfrente nuestro o alrededor nuestro, ¿vale? Entonces en principio, nuevamente mantener la calma y entender que además que ellos no tienen luz, están en búsqueda de que tú les orientes, ellos necesitan que tú les digas lo que ellos van a necesitar, te lo van a hacer saber y te lo van a decir sí o sí, van a buscar la forma, van a buscar la manera, ¿verdad? Van a ser señales, de alguna manera van a hacerse entenderte, van a intentar llevar, van a intentarte darte, ¿no? Esa orientación por la cual quieren que tú les guíes o que tú les ayudes. Normalmente hay que entender que ellos vienen a buscar tu ayuda. En un 80% están ahí perdidos, por decir de alguna forma, y están en búsqueda de esa ayuda, vienen a buscar tu ayuda. Entonces, pues, tener claro fundamentalmente, te repito, el no tener miedo y el tener claro que ellos necesitan de ti, ¿ok? Que no es al contrario, o no vienen a llevarte, y no está esa falsa idea, ¿no? Sino que en principio ellos necesitan de ti, de tu luz, ¿vale? Entonces, bueno, luego de entender qué es lo que está pasando, porque son momentos en los que evidentemente nos cogen como muy descuidados, muy distraídos, no sabemos qué es lo que nos está pasando. Entonces, en ese momento tener claro qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos, ¿no? O sea, qué es lo que vamos a hacer. Evidentemente, ya también te dije que ellos van a buscar la manera de comunicarse y la manera de decirte qué es lo que ellos están esperando, qué es lo que quieren. Entonces, yo hablo de que en ese momento, esa es la fase de la negociación. Toca negociar, ¿verdad? Toca negociar la forma, las maneras, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que necesitas y de qué manera te voy a ayudar. Eso es en casos presenciales, en caso de que ellos estén o aparezcan o se te materialicen, ¿vale? Hay otros casos, perdón, en los que, pues entonces, los escuchamos ruidos, escuchamos por ruidos, escuchamos pues sonidos, nos llaman por nuestro nombre. En ese caso, de igual forma hay que hacerle frente a esta situación, ¿no? El que está pasando. Entonces, básicamente, ¿en qué te puedo ayudar? Siempre les hablo de, bueno, negociar, negociar momentos, el que quieren, el que necesitan. Bueno, hay una experiencia, por ejemplo, de una persona, una conocida, que efectivamente pues se le materializa a una persona, se le materializa, en este caso fue un familiar, y pues ella negoció, le dijo, no hay ningún inconveniente, no quiero que aparezca o no quiero que me sigas asustando, porque le generaba ansiedad, le generaba miedo, le generaba angustia, porque además en esa casa habían niños, ¿no? Y los niños también, al ser, pues, almas más sensibles, perciben, tienen esa sensibilidad y perciben esas presencias. Y negoció que cada cierto tiempo, entonces, le encendía una vela, le hacía una misa, en fin, le buscaba, le ayudaba a buscar esa luz. Con lo que este ente, de manera de agradecimiento, y siguiendo, pues, los roles y los parámetros, evidentemente consiguió esa luz y más nunca volvió a aparecer. Entonces, esa es la fase que yo digo negociar, ¿no? Bueno, vamos a negociar. Yo te ayudo a cambio de, o bien, déjame, déjame, déjame de aparecer, no me asuste, no me generes angustia. Esa es la fase de la negociación, ¿ok? Entonces, eso es lo que se debe hacer cuando tenemos esa, esa presencia, ¿ok? En principio, la fase de la negociación, y luego siempre tener herramientas, evidentemente un vaso de agua, una vela, todo este tipo de cosas. Decirles que también en un 90%, lo más indicado es tirar de, pues, un equipo de expertos que les pueda ayudar en un momento determinado, porque muchas veces, pues, por cualquier cosa, no siempre, y también eso es un porcentaje importante, no siempre son estos entes que están perdidos, lo que podemos llamar entes de luz, que están de alguna forma perdidos. No, normalmente también, entonces, ahí pasaríamos a la fase de los trabajos esotéricos. Pero eso lo vamos a tocar un poquitito más adelante. Entonces, vamos a hablar de esa manifestación. ¿Cómo se manifiestan estos espíritus, estos entes, estos cuerpos extraños? Bueno, muy bien, puede ser, muchas veces pueden ser celajes, luz, una luz quizás de repente muy tenue, casi siempre en movimiento, muchas veces en movimiento, cuántas veces, no sé, aquellas personas que han tenido este tipo de experiencia, es la sensación de ver que alguien pasa por el lado, entonces, es ese movimiento, luz en movimiento, básicamente, es, bueno, precisamente frenarse, detallar, ver qué es lo que está rodando a nuestro alrededor. Y, bueno, los síntomas, evidentemente, es esa angustia, ese miedo, esa preocupación, una palpitación rápida, el, bueno, el sentirse a veces paralizado, se habla siempre de la paralización, te sientes paralizado porque, bueno, es el miedo a lo desconocido. Sin embargo, también pueden darse los casos de que hay objetos que se muevan, también se puede dar el caso de escuchar que nos están llamando, o que se rompen cosas, y cuando acudimos esas cosas, evidentemente se rompe un cristal y llegas y no hay nada roto, ¿no? En ese tipo de casos, pues también llegamos, aunque no lo veamos de manera, o no veamos la presencia, toca siempre negociar, es decir, intentar con ellos establecer un código, ¿no? Esto, siempre y cuando, les repito, bueno, estemos hablando de este tipo de entidades, entidades que vienen de forma natural y por apego, normalmente están apegados a los lugares, se los comentaba, ¿no? Normalmente están apegados a los lugares, a las personas, y, pues, cuando la gente por alguna razón se muere o la situación es bastante brusca, bastante inquieta, entonces es cuando estas entidades quedan allí como en el aire, en esa suspensión, tanto de tiempo como de espacio, de no saber qué hacer, ¿no? Bueno, en este caso, esas son un poco las indicaciones, básicamente negociar, ¿ok? Sin embargo, en esta negociación, como les decía, le comentaba de esta persona, en la que llegó a negociar con, en este caso era su madre, en la que le decía, bueno, yo te voy a encender tantas velas, tal día, tal hora, y tú me dejas así en paz, y así fue, normalmente ya al tercer día estas personas ya no, o estas entidades ya dejan de estar, ¿vale? Sin embargo, bueno, hablo también, o quiero hablar también de la otra parte, esa parte en la que estas entidades ya no vienen de forma natural, ni son necesariamente dentro de nuestro ámbito familiar, amigos, o de la casa, o del lugar donde estamos, sino que son estas entidades impuestas, impuestas a través de trabajos esotéricos, siempre hablamos de que aunque no se crea, la maldad existe, la maldad está, allá afuera hay gente que no te permite, que no le gusta, y que no quiere, y sin ninguna necesidad, o sencillamente pues por envidia, por rencor, por rabia, entonces comienzan a trabajar, y se meten, como dicen, en situaciones muy profundas, en situaciones bastante delicadas, que lo que no saben, es que así, como trabajan con el mal, o con la intención de hacer el mal, hacia la persona, a la que va dirigida ese mal, bueno, finalmente ese mal también se les está regresando a ellos, y que ese mal también va compartido, entonces, pero por desconocimiento, o bien de ellos mismos, o de las personas que en este caso le está haciendo ese trabajo, incurren, y es una situación que se ve a diario, se ve muy y mucho además, esa invitación a hacer el mal, o a trabajar con estas entidades, que de alguna manera a veces hasta están tranquilitas, están en su mundo de luz, están en su plano que le corresponde estar, y sin embargo, pues por esa maldad que le hablo del ser humano, esa inquietud, ese malestar, entonces comienzan a tirar de ellos, y entonces en ese caso estamos hablando de entidades, por trabajos esotéricos, realmente son, ahí es donde está el problema, son los más delicados, son esas entidades, realmente que además, al estar como les decía, en su plano normal, en su plano tranquilo, traerlos a este plano, a hacer el mal, a hacer el mal, y a establecer funciones que no les corresponden, a veces pues, y un 99%, vienen como cargados de mucha, bueno, de mucha rabia, de mucho malestar, con lo que entonces descargan su ira, descargan su rabia, principalmente en estas personas, que, este, para los que fueron, de alguna manera, contratados, ok, entonces, ¿qué ocurre? ¿cómo detectar? a mí me gusta siempre hablar, y darles a, a, a ustedes, ¿verdad? esas señales de cómo detectar, cómo sé yo, que estoy siendo víctima, de, este, de un, de un espíritu, lo que nosotros hablamos, o decimos en nuestro argot, el espíritu pegado, ¿no? este, bueno, en principio, principalmente, y el, el, la primera señal, es ese desánimo, hay un, hay un desgano, hay un desánimo, a primera hora de la mañana, nos cuesta muchísimo levantarnos, nos sentimos como que, evidentemente, no hemos descansado, en toda la noche, estamos muy cargados, estamos muy cansados, pero, no es ese cansancio muscular, de, de, bueno, yo qué sé, ¿no? el colchón, la cama, no, no, es un cansancio que, hay un peso, sentimos efectivamente un peso, como que si, estamos pesando más de lo que normalmente pesamos, ¿no? y nos cuesta levantarnos, básicamente, es una falta de energía, nos cuesta ponernos en movimiento, emprender nuestro día a día, eh, bueno, vamos, nos levantamos, muy complicado, arrastrando, inclusive, los pies, no tenemos ese, ese ánimo, nos sentimos, realmente, cansados, de haber pasado una noche, absolutamente, agotadora, ¿vale? Entonces, esa, esa sensación, no es un día, ni es dos, sino que son días sucesivos, o durante muchísimo tiempo, entonces, venimos arrastrando, como digo yo, esa sensación de venir arrastrando, y, literalmente, es que tenemos a alguien encima nuestro, entonces, estamos arrastrando con ese, con ese peso, ¿no? con esa, con ese obstáculo que tenemos allí encima, bueno, eso como condición principal, bueno, anexo a lo que es la parte física, o la parte biológica, siempre hay un dolor en el cuello, porque imagínense ustedes, ¿no? O sea, su peso, y que siempre tengan a esta persona, o a esta entidad, que pesa lo que pueda pesar una entidad, la tenemos siempre encima de nuestro, de nuestro cuello, de nuestra espalda, entonces, tenemos esa sensación, ese malestar, pero justo en esa zona, en la zona cervical, en la zona de la espalda, unido con esta sensación de, de cansancio, ¿no? Pero les repito que no es un cansancio normal, les repito que es un cansancio, en el que hablamos de peso, ¿ok? Hablamos de este peso que vamos arrastrando. Bien, ante esta situación, evidentemente, todos los caminos cerrados, es decir, comenzamos, además de nuestro desánimo, hay una situación de irritabilidad, irritabilidad, o sea, lo que nos digan constantemente, nos estamos sintiendo atacados, hasta un hola, lo consideramos como un ataque, hola, ¿cómo estás? Y ya, vamos, boom, con un mal humor, estamos constantemente irritables, estamos muy aprehensivos, de nada, estamos saltando, estamos respondiendo mal, estamos, además que no nos reconocemos en esas actividades, no nos reconocemos en estas actitudes, al contrario, siempre, y sobre todo cuando las personas, esto suele pasar mucho, o es el primer síntoma que la gente detecta, ¿no? Cuando es una persona muy dinámica, es una persona muy dicharachera, es una persona amena, es una persona alegre, y de un día hacia otro, porque lo curioso es que este cambio, los cambios no suelen ser progresivos, sino que es un cambio radical de un día hacia otro, ¿no? Entonces, de un día a otro comenzamos a ver, a percibir a esta persona que, caramba, no se le puede hablar, es lo que les digo, ni siquiera un hola, un hola ya nos implica, o el hola ya nos relaciona con un ataque verbal, ¿no? Entonces, caramba, a esta persona no se le puede saludar, con esta persona no se puede hablar, porque últimamente está siempre de muy mal humor, siempre muy irritado, siempre, bueno, amargado, muy, 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 encrispado constantemente, ¿ok? Entonces, bueno, si vamos sumando cositas, esta persona, pues está siendo víctima, aparte, por supuesto, de la reacción de lo que puede haber en su entorno, ¿vale? Normalmente esta gente, las cosas, los proyectos, su día a día, su cotidianidad se está viendo interrumpida, entonces son personas que normalmente, cuando hablamos de trabajar con entidades, cuando hablamos de trabajar con espíritu, son trabajos muy fuertes, son trabajos muy pesados, son trabajos que van dirigidos directamente, o van encaminados a hacer daño, no es una tontería, no es un, ay, como te tengo envidia, bueno, vamos a hacerte este trabajito, no, 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 aquí vamos, como se dice, ir a saco, ¿ok? Este es un trabajo cargado de mucha mala fe, ¿ok? entonces básicamente conseguimos con que, o nos conseguimos con que tenemos problemas con nuestro coche, tenemos problemas en nuestra casa, evidentemente pérdida de trabajo, pérdida de pareja, problemas a la hora de relacionarnos con nuestros hijos, con nuestros familiares, enfermedades físicas, porque vamos directamente, yo les repito, aquí no estamos hablando de tontería, aquí no estamos hablando de, de, eh, un trabajito para que, yo qué sé, ¿no? o sea, no ganes a la lotería, no, 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 son situaciones fuertes, son situaciones pesadas, ¿ok? entonces, en ese caso, por supuesto, es cuando nosotros, evidentemente, hablamos de, bueno, de quitar ese tipo de trabajo, y ustedes ya, les repito, ya, y si, no, no es como, como en la fase anterior, que yo le hablaba de esa negociación, ¿no? porque, bueno, se están dando cuenta de la diferencia, cuando es un ente, cuando es un, un espíritu, que, bueno, estaba en la casa cuando nos mudamos, por ejemplo, un caso muy común, y con, lo que hacemos es que vemos, eh, esa luz que nos pasa de un lado a otro, o escuchamos un nombre, o situaciones tan sencillas como esa, podemos negociar, pero, en este caso, ya la negociación es imposible, porque es como quien dice, negociar con el, con el enemigo, y con el enemigo no se negocie, ¿vale? Entonces, en este caso, sí tienen que buscar ayuda, en este caso, sí deben acudir, y recurrir a especialistas, personas que podamos echarle una mano en este momento, personas que puedan brindarle la solución a su problema. Curiosamente, este, hay mucha gente que, se dice, ¿no? O sea, si no veo, si no lo veo, no lo creo. Muchas veces, este tipo de trabajo, trabajos esotéricos, están, eh, hechos, y se trabaja, precisamente para que no lo veas, sino que sencillamente lo sientas, ¿y cuándo lo vas a sentir? ¿y cuándo te vas a dar cuenta de situaciones como esta? Cuando el daño ya está hecho, cuando el mal ya está hecho, cuando ya, bueno, la situación es límite, ¿ok? Entonces, por eso yo les estoy hablando y les estoy dando estos tips, ¿no? Antes de que sea la situación límite, ¿no? Sino que puedan recurrir a nosotros, puedan recurrir a un especialista, puedan recurrir a alguien que les pueda ayudar ante una situación como esta, en el primer momento en lo que ustedes perciban, en lo que ustedes se estén dando cuenta de que algo está funcionando mal, o mejor dicho, algo no está funcionando en su vida, en su cotidianidad, en su día a día, ¿vale? Ahí les estoy viendo que nuestro realizador nos puso el teléfono de cita previa, el 638-114-636, ese es el teléfono que tienes que llamar, preguntar por Alma, o cualquiera de nuestros especialistas, si tú sientes, si te ves identificado, si sientes que lo que te estoy diciendo, tiene que ver con lo que te está ocurriendo en este momento, este desánimo, este cansancio, este mal humor, esta irritabilidad, además, por supuesto, el que las cosas no vayan bien, en el que, o no necesariamente tienes que ser tú, sino que lo estás identificando, ¿vale? Esta situación la estás identificando en tu pareja, la estás identificando en un hijo, la estás identificando en un padre, la estás identificando en tu entorno, la estás identificando en tu grupo de amigos, entonces no esperes, mi recomendación evidentemente es que acudas lo más pronto posible y busques esa ayuda, ¿vale? Porque en este caso son situaciones que se te pueden, se te están escapando de las manos, se te está escapando de las manos una relación, se te está escapando de las manos un trabajo, inclusive hasta una vida, porque yo lamentablemente y con mucho dolor lo digo, he tenido que, la experiencia he tenido que presenciar, que a través de esta maldad, inclusive pues embarazos que no llegan a término, gente que la salud, la recae muy mucho y lamentablemente hasta la salud la pierden, con lo que pierden también la vida. Entonces yo les invito a que ante situaciones como estas, en las que ustedes sientan que, que bueno, hay situaciones, además que uno lo percibe, la frase común es algo, esto no es normal, lo que la gente cuando llega a nuestra consulta, lo primero que dice es que esto no es normal, yo no soy así, o fulanito no es así, algo está pasando, esto va más allá de lo normal, ¿vale? Porque nosotros tenemos, siempre digo, las casualidades no existen, entonces que una vez de repente voy caminando y se me tuerce un pie, y bueno, porque pise mal, un esguince, vale, perfecto, pero a los tres días es el otro pie, y ya la indicación es que no puedo salir o tengo que estar de reposo ya, entonces en el trabajo ya no rindo, ya tengo problemas por las bajas, en fin, es una sucesión de hechos, no es que de manera esporádica o de manera casual se me da una situación, sino que es una sucesión de hechos, ¿no? Y ante esta situación, o ante esta sucesión de cosas que nos vienen pasando, a la primera quizás la pasamos, la segunda no nos estamos dando cuenta, pero ya la tercera yo les invito a que se den cuenta, ¿vale? A que algo está pasando, pues recurran a nosotros y busquen esa ayuda. Efectivamente, perdón, ante estos tips que les estoy diciendo, pues sumado está también esos ruidos, esas presencias que se pueden dar, pero ya ustedes perciben, ya lo que les comentaba al principio, que esa luz ya no es una luz blanca, ya no es una luz en movimiento, ya es una sombra que tenemos constantemente, o bien detrás nuestro, un 90% está justo detrás de nosotros, o bien se atraviesan de forma de obstáculo, esto que voy pasando por un sitio y tengo la sombra dentro, o frente, disculpa, que no me permite pasar, que no me permite avanzar. En ese caso, pues les repito, ya no es esa luz en movimiento, ya no es esa luz clara, blanca, sino que ya estamos hablando de sombras, a veces, en un 90% también, sombras muy grandes frente a nosotros, que no nos permiten, que no nos dejan, y que son obstáculos. ¿Ok? Normalmente también las caídas, las caídas suelen ser síntomas, signos, ¿no? de que estamos siendo víctimas de, pues, un hechizo, una brujería, pero ya trabajada, como les decía, en una situación mayor, en una situación bastante más aguda, por decirlo de alguna forma, directamente de una brujería. Les comentaba, ¿no? Una caída, que en principio es, bueno, yo qué sé, un esguince de un lado, después una fractura de otro, después me volví a caer, puse la mano, un problema en la mano, y esa consecución de caídas, el cometido, ¿no? A donde quieren llegar, es básicamente, bueno, a que no nos podamos levantar, y que estemos constantemente caídos. Yo les invito a que analicen, si se sienten identificados, qué es lo que está pasando en su vida. El día a día, ustedes no se imaginan la frecuencia, la cantidad de veces, con las que yo me tropiezo en las consultas, me tropiezo en la calle, a la gente, bueno, y las rupturas de pareja, que ese es como quien dice, el pan nuestro de cada día, ¿no? Porque a la gente no le gusta, a la gente no quiere, y cuando esa situación viene dada, quizás de un extraño, bueno, pero qué doloroso es cuando lo tenemos dentro de nuestro propio ámbito familiar, ¿no? Dentro de nuestro propio ámbito profesional. Lo vemos últimamente muy, muy a menudo en las empresas, que la gente está en promoción interna, la gente está postulada para un ascenso, y de repente esa persona viene en picada, y en picada, y en picada, y no logra, aunque esté cualificado, aunque sea la persona, aunque esté diseñado para ese puesto de trabajo, en el que se le va a otorgar, y lamentablemente esta persona tiene accidentes de coche, esta persona se enferma, al punto de no poder cumplir con esta actividad, y entonces uno dice, pero, ¿qué me está pasando? Pues claro que algo te está pasando, es lo típico, lo que le acabo de decir, esto no es normal, claro que no es normal, entonces lo que tienen que hacer, evidentemente, es ponerse en contacto con un equipo de profesionales para poderles ayudar. Yo siempre les he dicho, allí donde siempre les han puesto límites, donde les han dicho no se puede, donde les han dicho no hasta aquí, pues yo les garantizo que tenemos solución para todos, yo les doy la solución, sin embargo, ustedes no pueden marcarse límites, el ser humano no tiene, de hecho, no me cansaré de decirlo, los límites no existen, ustedes desean un coche mejor, ¿y por qué no lo van a tener? Si tengo un empleo, si tengo las condiciones dadas, ¿por qué me tengo que conformar? ¿qué es lo que está pasando? Que no me están llegando, las cosas no están fluyendo de la manera que yo necesito que fluyan. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que no me permite a mí crecer en esta vida, ¿por qué mi compartir, mi paso por este, mi destino, mi paso por la vida, tiene que ser tan accidentado, tan tropezado, algo está pasando, el ser humano no vino a sufrir, las personas vinimos a este mundo a vivir, a sonreír, a compartir, a ser alegres, a disfrutar de la vida, nosotros no vinimos aquí a sufrir, y si estás sufriendo, y si te sientes bloqueado, si te sientes que tienes los caminos cerrados, si te sientes que las cosas no están saliendo, de la manera en la que tú te lo mereces, por ley divina, te lo mereces, ¿ok? Algo está pasando, algo está pasando, ¿qué pasa? Pues busca esta consulta, llama, llámanos a nosotros, 638-114-636, y busca esa consulta, sal de la duda, sal de la duda, es terrible acostarse a dormir con la duda, de no saber qué está pasando, de hecho es que ni duermes directamente, ¿vale? Básicamente estás ahí dándole vuelta a la cabeza, buscando una solución dentro de tu cercanía, pero ¿por qué agonizar amigos? O sea, si tenemos aquí, te estoy dando un teléfono, te estoy dando las herramientas, yo tengo las herramientas, yo tengo la solución, es tan fácil, llama, si no quieres llamar ahora, porque bueno, eres un poco tímido, decirles que es muy fácil, no tienes ni siquiera que dar el nombre, sencillamente con que me des tu signo, y tu edad, pues ya podemos, y por supuesto, exista esa conexión, ya podemos revisar, y en algunos casos, si la situación es bastante pesada, entonces sí tendrías, por supuesto, que darme tu fecha de nacimiento, por lo demás, bueno, invitarte nuevamente a que busques esa cita, a que busques esa consulta, para que busques tu solución, porque eres tú el que necesitas darle solución, a todo aquello que te tiene, pero literalmente frenado, frenado, no te permite avanzar, no permite que consigas ese trabajo, que estás anhelando, no permite que tu salud mejore, la manera que tiene que mejorar, no tiene calidad de vida, y en la calidad de vida, está precisamente esa salud, no puedes ser una persona, que constantemente, esté enfermo, que esté recayendo, que esté recayendo, que tengan enfermedades, que ni siquiera los médicos, conoce, yo he sido, perdón, testigo, de personas que han pasado, más de 10, más de 12 años, con una depresión, que le dicen, dicen que es depresión, porque sencillamente no consiguen, otro, otro sentido, a esta tristeza profunda, a esta situación, que te tiene, anclado, bueno disculpa, porque hoy ha sido, el día de la garganta, gracias, estos anclajes, vienen dados precisamente, por no saber, la gente no sabe, pasan años, pasan años, pasan años sentados, anclados en una silla, sumidos en una profunda tristeza, la vida les va pasando, la vida te va pasando, y se te va escurriendo, entre las manos, lo único, que no podemos, y que es irrepetible, y que no podemos, conservar, es el tiempo, el minuto que pasó, ya murió, no tenemos más tiempo, y no podemos dedicarnos, a sentarnos, a esperar, que por obra y gracia, del Espíritu Santo, se nos resuelvan las cosas, tenemos que, dar ese paso, tenemos que imprimirle, movimiento a nuestra vida, yo conozco, un montón de gente, que tiene su vida resuelta, en la cabeza, yo conozco, pero es impresionante, como la gente, tiene solución para todo, pero en la cabeza, vale, no, esto se hace así, esto se hace asado, esto es por esto, esto es por lo otro, y por qué, no le imprimes el movimiento, por qué te quedas en el pensamiento, y no imprimes ese movimiento, ok, entonces mi invitación, es que, bueno, tienes la solución, tú tienes idea, es lo que le decía, tú sabes que algo, no va bien, tú sabes que algo, no está funcionando, entonces, qué esperas, que la vida se te pase, que el tiempo se te pase, darle la oportunidad, a que las otras personas, que están trabajando, con tu salud, con tu suerte, con tu felicidad, con tu armonía, con tu familia, se adueñen de ese tiempo, y se adueñen de ese espacio, en el que tú sencillamente, vas a estar tirado en un sofá, porque una depresión, no te lo permite, o porque no te puedas levantar, a coger el teléfono, y llamarnos, y buscar soluciones, yo eso no lo entiendo, yo te puedo ayudar, yo estoy aquí, para ayudarte, pero tú, tienes que dar ese primer paso, bien dicen por allí, que el camino más largo, siempre comienza, con el primer paso, entonces, yo les invito, a que no se queden, dándole vuelta a la cabeza, no se queden, en el regocijo del dolor, pobrecito, pobrecito, es que me tocó una vida muy dura, es que me tocó una vida muy fuerte, es que me tocó, no, 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 da ese paso, da ese paso, porque detrás de eso, tú no sabes, qué es lo que te está pasando, ok, y nosotros, yo sí puedo saber, yo sí te puedo decir, qué te está pasando, esto, qué te está pasando, cómo te está pasando, y cuándo te está pasando, y darle un cambio radical, a tu vida, en 24, en 48, en tres días, ya tú vas a notar ese cambio, ya tú vas a darte cuenta, que efectivamente, había ese anclaje, había ese grillete, estabas atado, estabas anclado, ok, estás anclado, como estás anclado ahora, frente a la tele, estás anclado, como estás anclado, lanzado en un sofá, y no estás decidiendo, y cuando uno no decide, por uno, la vida decide, por uno, y los demás deciden, por uno, entonces luego, no vengas con, es que, tengo mala suerte, casualidades de la vida, ni la suerte, ni las casualidades, la suerte, no las imprimimos nosotros, nosotros nacimos afortunados, nacimos con estrellas, siempre, ok, ahora, la historia está en que, evidentemente, le damos el mando, de nuestra vida, a otras personas, esos que trabajan, o que nos hacen, esos trabajos, de brujería, precisamente, para generarnos, obstáculos, y que estemos, estancados, ok, yo les invito, nuevamente, a que pidan cita con nosotros, en el 638, 114 636, aquí, en Gran Canarias, estamos en vecindario, Avenida Canarias, ahí estaremos, evidentemente, con todo, con todo nuestro equipo, y encantados, y gustosos, de poder ayudarles, de poder ayudarles, en esta situación, en la toma de decisiones, en poder ayudarles, en reconducir, su vida, evidentemente, en quitarles esa pesadez, y empezar a trabajar, con energía, que comiencen ese día a día, con energía, que nos afrontemos, con entusiasmo, con entusiasmo, a todos los días, a ese compartir, a ese convivir, que no sea una tragedia, para nosotros, ir a trabajar, para que no sea una tragedia, para nadie, ir a enfrentarse, a situaciones, de cotidianeidad, hacerlo bien, hacerlo con gusto, si lo hacemos bien, y lo hacemos con gusto, los resultados, van a ser, los que estamos esperando, pero si estamos sentados, en el sofá, y efectivamente, no esperamos, y no nos activamos, no le imprimimos, movimientos, sino que, yo lo sé, yo lo sé, es que yo todo lo tengo en la cabeza, yo lo sé, esto lo tengo que arreglar, yo lo sé, pero cuando lo vas a hacer, cuando, cuando sea irreversible, cuando ya sea una situación, un límite, cuando además, tu situación, haya arrastrado, a todos los que estén dentro, de tu entorno, porque el problema es eso, les comentaba al principio, ante la presencia, de estas entidades, y de los espíritus, normalmente, les decía, que son los niños, los peques de la casa, los que absorben, porque son energías limpias, son almas limpias, y absorben todo ese tipo de malestar, y de situaciones, entonces, nos tropezamos con niños llorosos, nos tropezamos con niños inquietos, con niños, constantemente, también irritables, con niños con inapetencia, con falta de ganas de comer, con niños que no quieren, no están, por la labor, no están entregados, están constantemente, bueno, inquietos, llorosos, entonces, ¿qué pasa con estos niños? También los llevamos al médico, también los ponemos, los llenamos de medicamentos, pero no nos damos cuenta, que el problema, es que los adultos, los padres, los grandes de esa casa, son los que están siendo trabajados, y estos niños, están absorbiendo todo eso, entonces, por esa falta de decisión, ¿qué ocurre? Están siendo víctimas, ¿vale? Otras personitas, que no tienen absolutamente, nada que ver con esta historia, bueno, yo les invito, les repito nuevamente, a que se pongan en contacto, con nosotros, y para entrar en directo, tenemos el 806-50-1444, en este directo, absoluto, podrás, aprovecharme, básicamente es lo que les digo, aprovechenme, para solucionar, o por lo menos, saldar todas estas dudas, que hoy por hoy, al día de hoy, en el aquí y en el ahora, no te dejan dormir, ¿ok? Él me va a llamar, lo típico, estará enamorado de mí, qué sentimientos tiene, o sea, situaciones en las que, estás allí, no te permite conciliar el sueño, no te permite, dar pasos hacia adelante, porque estás indeciso, situaciones en las que, pues, tienes temor, tienes temor, y estás ahí anclado en ese temor, y no te permite tener la ilusión del día a día, y fuiste a una entrevista de trabajo, no sabes si te van a llamar, no sabes si te van a despedir, porque la situación laboral está un poco inquieta, no sabes qué te está pasando, tendré yo, no tendré yo un embrujo, una situación de esotérico, un trabajo esotérico, no sé qué está pasando con mi salud, no sé qué está pasando, en este caso, pues, con algún familiar, porque no tiene también que ser tú, en este caso puede ser algún familiar, que esté pasando por un mal momento, pues, ante esa situación, te estoy invitando, a que cojas el teléfono, y nos llames, este número, este espacio, es para ti, para ti que tienes problemas, y los problemas los tienes tú, la necesidad es tuya, yo tengo la solución, yo, quiero invitarte, a que recapacites, a que tengas en cuenta, o que valores, eres la posibilidad, de que tu vida, tiene que ser perfecta, o sea, tú te lo mereces realmente, tú mereces brillar, con luz propia, en estos días, hacía yo este comentario, y decía mi compañera, y hay gente, que hoy por hoy, está más pendiente, de la luz de su teléfono, que de la luz de su vida, y eso es muy cierto, hoy por hoy, dependemos, de la lucecita, del whatsapp, de que el teléfono, nos llamen, si nos escribieron, si no nos escribieron, y cada vez, estamos más pendientes, de lo que dirán, estamos más pendientes, de lo que se dice afuera, más pendientes, de lo que los otros, nos puedan aportar, a nosotros, y no nosotros, brillar por luz propia, y nosotros mismos, aportar, o sea, ser nosotros lo que damos, pero a nosotros mismos, no a una tercera persona, no somos capaces, de cumplir, o de dar, a una tercera persona, cuando nosotros mismos, tenemos estas carencias, como, con qué, con qué caras, yo te puedo decir a ti, o con qué voluntad, te puedo decir a ti, que yo tengo tu solución, cuando no soy capaz, de solucionar, mis cosas, y las cosas de mi entorno, entonces, es completamente, sin sentido, es algo completamente, antagónico, pues, yo te estoy invitando, y te estoy diciendo, que yo tengo tu solución, te estoy dando esa oportunidad, te estoy poniendo, en bandeja de plata, la solución, de tu problema, la solución, a tus angustias, la solución, a eso que te tiene, que no te permite crecer, que te tiene anclado, entonces, ante ese anclaje, ante esa situación, te invito, nuevamente, a que tomes, si no quieres, en este momento, porque te da vergüenza, porque volvemos, a lo que venimos hablando, el tema de mañana, ir aplazando, mañana lo hago, mañana lo hago, hoy aplazo, porque hoy, es que es muy tarde, es que me siento mal, es que me tomé la pastilla, y entonces, bueno, pero, en ese aplazar, en esa, mañana, 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 tomas realmente, la decisión, que necesitas, ¿vale? Ponte en contacto, con nosotros, al 638, 114, 636, mi nombre es Alma, y estoy para darte, y brindarte, la solución, aquí estamos, en Gran Canarias, en vecindario, Avenida Canarias, estoy yo, Alma, y está nuestro equipo, de Arcanos Mayor, que llegó, a Gran Canaria, a brindarte, las opciones, y a brindarte, las soluciones, de todos, y cada uno, de tus problemas, porque nosotros, estamos aquí, para darte, la solución, te la podemos dar, te la vamos a dar, y te vamos a resolver, pero tú, tienes que llamar, ¿vale? Bueno, volviendo un poco, retomando un poco el tema, perdón, porque hoy estoy fatal, hoy tengo la garganta, peor que nunca, es que entre el viento, el frío, bueno, volviendo al tema, de las entidades, ¿verdad? y les comentaba, cómo se quitaba, un trabajo, o una brujería, o un hechizo, cuando se trabaja con espíritus, y con entidades, bueno, evidentemente, no soy yo la persona, como se dice, cuando usted va al médico, le dice al médico, que no se autorrecete, o sea, usted mismo no puede, comprarse, o no se automedique, usted mismo no se puede tomar, ir a la farmacia, comprarse el medicamento, y tomárselo, porque incurriría, en un 99% en muchísimos errores, errores en cuanto a cantidades, errores en cuanto al medicamento, y errores inclusive, en cuanto a la propia enfermedad, pues lo mismo pasa en este caso, ¿vale? Ustedes mismos no pueden, ustedes mismos no deben, buscar soluciones, perdón, las soluciones las tienen que buscar, lo que no pueden, es hacérselo ustedes mismos, quitarse ese trabajo, ¿ok? Ese trabajo tiene que ser, hecho por profesionales, por gente que sepa, lo que está pasando, por gente que sepa, lo que está haciendo, eso es lo primero, y lo fundamental, sale en la consulta, ¿ok? Yo les comento, ustedes van a la consulta, y al hacer una consulta, bien por el tarot, péndulo, a través de la evidencia, o sea, hay muchas mancias, y si usted está siendo víctima, de esa situación, ahí va a salir, y ahí va a salir el quién, el cómo, el cuándo y el dónde, o sea, nos van a dar, en este caso mi herramienta, tanto la evidencia como el tarot, nos va a dar, las señales, y nos va a decir, inclusive también nos va a marcar, las herramientas, que vamos a utilizar, para quitar ese trabajo, para quitar ese espíritu, ¿vale? Que a usted le han colocado, que a ti te han colocado, que a ti te han puesto, y bajo, para qué intención se puso, por qué se puso, y quién lo puso, entonces vamos, como quien dice, a tiro hecho, la solución, esta, la solución, te la vamos a dar, sabemos quién es, porque, y no solamente la solución, sino que luego viene la continuidad, ¿ok? Porque esto no es, nos tomamos una agüita, nos echamos un bañito, y esto se acabó, no señor, es lo que yo les hablaba, de la situación límite, si ustedes no acuden a tiempo, estos trabajos, se van cargando con el tiempo, y es como quien dice, una bolsa, de basura, y le vamos poniendo más basurita, más basurita, más basurita, y llega el momento, en que no quepa en el contenedor, entonces tenemos que ir por parte, es decir, si movemos la bolsa, se nos va a romper, en el camino se nos va a romper, y se va a desparramar la basura, por todos lados, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir dividiendo, esa bolsa de basura, que se sobrecargó, y que ya no podemos con ese peso, pues esa bolsa de basura, la vamos a ir dividiendo, a trocitos, primero sacamos lo de arriba, después lo de la mitad, y ya lo que más daño hace, y lo que más realmente pesa, es lo que está en el fondo, ¿no? Pues de igual manera, son este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, claro, hay que hacerle una continuidad, eso es en caso de llegar, cuando este trabajo ya está en una situación límite, cuando se ha dejado, cuando se ha cargado, cuando ya hemos pasado el tiempo, y no nos hemos querido dar cuenta de que está realmente pasando algo, y entonces ya llegamos al llegadero, y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que les comentaba, coger esta bolsa, y dividirla a trocitos para poder limpiar lo que es el cubo de la basura, si este trabajo realmente es cercano, es nuevo, de alguna manera, ustedes se han dado cuenta pronto, rápido, llaman, llegan a la consulta, nosotros hacemos el estudio, y ahí nos damos cuenta de que es un trabajo reciente, pues en este caso es muchísimo más fácil, la solución es, además de más fácil, el resultado también es mucho más inmediato, ¿ok? Entonces, bueno, por ejemplo, la frecuencia o lo más frecuente son los amarres, los amarres que se hacen con trabajos sexuales, son situaciones y trabajos muy fuertes, me habla de, son trabajos con muchos anclajes, porque trabaja, pues lo que les decía, con la parte sexual, la parte, y va directamente, o va exclusivamente, o tiene una misión, y te lo hizo una persona, y resulta que, bueno, al final ella misma decidió romper la relación, al final ella misma decidió dejarlo así, y a la otra persona, la que está afectada con este amarre, pues le cuesta, el reiniciar una relación de pareja, el mantener una relación sexual, placentera, el volver a compartir, el vivir con la ilusión de un amor como tal, de ese amor bonito, de ese amor afectuoso, ¿de qué ocurre? Bueno, las personas al principio, bueno, se lo achacan una cosa, se lo achacan a otra, luego unos que si la edad, otros que si hay problemas, pues de erección, una cantidad de cosas, y resulta que lo que pasa es que hace dos años, hace tres años, aquella pareja, pues de alguna forma, te hizo ese trabajo, ¿no? Y no te diste cuenta, o en este momento que te estás dando cuenta, no estás asumiendo, no estás tomando la acción de hacerlo, pues yo te invito a que, pues nos llames, pidas esa cita, y te pongas en contacto con nosotros, y le demos solución a tu problema, es más, muchísimo más fácil de lo que tú te imaginas, y les repito amigo, ustedes tienen los problemas, Arcano Mayor tiene la solución, yo estoy aquí para darte la solución, y bueno, amigo, me avisan que nos quedan poquitos minutos, y aprovecho estos minutos para despedirme, para despedirme de ustedes, en la noche de hoy, invitarles nuevamente a que se pongan en contacto con nosotros, en riguroso directo, en los sucesivos programas, en el 806 50 14 44, y invitarles nuevamente a que se pongan en contacto con nosotros, pidiendo esa consulta, ante posibles situaciones, o ante posible trabajo, de los que ustedes pueden estar siendo víctimas, bien de brujerías, bien trabajos de hechicerías, trabajo con espíritus, o con entidades y con espíritus, y o que por de manera natural, esos espacios, la casa, o alguien de su familia, que esté anclado, que no haya encontrado de salud, en el que ustedes deben ayudarlo, también estamos para orientar, para compartir con ustedes, estas experiencias, y pues, las cosas tienen que fluir, y que evidentemente, les repito, el ser humano llegó, o viene al mundo, a ser feliz, no a sufrir, aquí estamos nosotros, para ayudarles, les repito, ustedes tienen los problemas, nosotros tenemos la solución, ¿ok? así que, bueno, les deseo que tengan ustedes una muy buena noche, que descansen, y que se queden pensando en que la solución la tenemos nosotros, pero ustedes tienen que tomar la iniciativa de hacer, de imprimir el movimiento, ante lo que deben, y lo que tienen que hacer, ¿ok? aquello que les resulta que no es normal, aquello que les parece que efectivamente, se les está escapando de las manos, aquello en lo que ustedes no se sienten capaces, de tirar hacia adelante, pues para ello, está Arcano Mayor, está nuestro equipo, para eso llegamos a Gran Canaria, con la determinación de ponerles fin, a todas y cada uno de sus problemas, me llamo Alma, les deseo muy buenas noches, y invitarles, no me cansaré de invitarles, y de agradecerles, ¿ok? este minutito que me queda, quiero agradecerles, esa fabulosa acogida que hemos tenido, que ustedes nos han dado, y que nos han recibido, que no podía ser de otra manera, de esta forma tan cálida, y de esta forma tan agradable, y que nos han hecho sentir como parte de, pues, de la familia, como parte de, de ustedes, cosa además que se agradece, recuerden, que lo único en esta vida, que no podemos recuperar, es el tiempo, no se permitan, para nada, nunca, que nadie les robe, y les esté quitando, lo más preciado que tenemos, que es nuestro tiempo, mi tiempo es tuyo, estoy para darte solución, me permito, darte mi tiempo, y te agradezco, porque tú, me des tu tiempo, ¿ok? cosa con la, por eso insisto, tanto en darle, las gracias, para que, porque estén en ese ladito, de la pantalla, porque estén del otro lado, de la pantalla, porque escuchen, mis consejos, porque se, y se sientan identificados, con todo lo que yo les estoy planteando, porque es mi tiempo, que de alguna manera, se los quiero dar a ustedes, pero es su tiempo, el que me están dedicando, y esto es irreparable, irrepetible, el tiempo, el minuto, que pasó, ya murió, ¿vale? Bueno, de parte de la familia, de Arcano Mayor, de parte personal, Alma, les doy las gracias, buenas noches, y que tengan feliz descanso, Dios los bendiga. Gracias.